Alguno puede decir y criticar, ¿y por qué recién lo ponen ahora? ¿Por qué no lo dijeron antes? Nosotros acá está, señores. Señor Manuel Merino, fecha 29 de abril. La firma, en ese tiempo estaba Vicente Antonio Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, Martín Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Le hago llegar el proyecto de ley de la reforma integral del sistema pensionario peruano, 29 de abril. De forma clara y contundente, el presidente de la República, Martín Vizcarra, hizo un llamado de atención a la labor del Congreso por la polémica ley aprobada que autoriza el retiro de 4.300 soles del fondo de los pensionistas de la ONP. El mandatario aseguró que el Ejecutivo presentó un proyecto de ley sobre el tema en abril. Y nos remiten una ley donde dice, dale el dinero al aportante, y su pensión, y su jubilación, y su futuro, ¿en qué queda? Ah, no, eso ya después vemos. No, señor, tiene que ser integral. Ante esta situación, el jefe de Estado planteó un nuevo proyecto de ley para que los pensionistas que tengan menor cantidad de años laborados puedan acceder a una pensión. Lo que estamos proponiendo es que ahora, desde los 10 años de aporte, ya puedas tener pensión. Hemos bajado de 20, un grupo, desde 15, un monto. 15 a 20 años, y de 10 a 15 años. ¿Se da cuenta? Entonces, te vamos a dar la posibilidad de que te puedas jubilar hasta con 10 años de aporte. Para ayudar a los aportantes en este momento de crisis, Vizcarra propuso el pago de un bono de 760 soles, pero sin tocar sus fondos. En ese sentido, cuestionó la norma aprobada por el Congreso, que permite a los aportantes retirar hasta 4.300 soles de dicho fondo. Le estamos haciendo un bien, diciendo, dispón de tu dinero y tu futuro. ¿Dónde van a estar los congresistas cuando esos aportantes lleguen a los 65, 70 años de edad, ya no tengan trabajo y requieran en ese momento lo que se les devolvió y quizás se gastó en su oportunidad? Por otro lado, el presidente Vizcarra mencionó que la campaña denominada El COVID no mata solo, no seamos cómplices, está dirigida a los ciudadanos irresponsables. Esa irresponsabilidad no podemos permitirla. Y tenemos que ser duros, claros y directos en condenar. Y es lo que queremos. ¿Y cómo somos cómplices? Organizando fiestas familiares, organizando reuniones comunales, organizando eventos deportivos sin ningún control. Esas famosas pichanguitas que congrega gente y que después del fulbito, una caja de cerveza y todos giramos la botella con el mismo vaso. Además, el mandatario explicó a qué se refería cuando señaló que nos encontrábamos en la última etapa de la pandemia. Cuando hablo de última etapa no digo que es una etapa que dura una semana, que ya estamos terminando, que ya el COVID se va, que el virus está de salida y que ya no. Hay un ligero descenso a nivel nacional. Las personas fallecidas en exceso por todo concepto, hace un mes eran 600. Y ahora bajaron a 580, 550, 520, 500, 480, 450 y ahora está alrededor de 400. Por último, el presidente Vizcarra mencionó que hasta el momento más de 7 millones de peruanos han sido beneficiados con los diferentes bonos entregados durante la pandemia.